¡Ojo! ¡Vamos por esta, Nacional! ¡Abra la pelota para Suárez! ¡Le pegó de derecha! ¡Gol! 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 ¡Grita Alonso! ¡Suárez! ¡Acá está Suárez! ¡Acá está el lucho! ¡Cuando las cosas no salen! ¡Cuando las cosas no salen! ¡Entramos en zona Suárez! ¡Decía Simeone del Atlético Madrid! ¡Y acá Nacional parece murarse! ¡Parece copiarse! ¡Este jugador! ¡Que es un goleador nato! ¡Que tiene categoría, clase! ¡Que capaz que no la toca! ¡Que capaz que no le hacemos el juego! ¡Pero Suárez! ¡Tiene el arco entre Ceja y Ceja! ¡El desborde fue por la zurda y el remate! ¡Fue de pierna a izquierda a seco! ¡Al poste derecho, Iraldi! ¡Para pasar a ganar a los 43 del segundo tiempo! ¡En un partido donde no salían las cosas! ¡Nacional entró en la zona Suárez! ¡Y Suárez! ¡No está dando el triunfo! ¡Y Suárez! ¡No está dando la punta del campeonato clausura! ¡Y Suárez! ¡No está dando la tabla anual! ¡Y Suárez! ¡No está dando la alegría! ¡De Nacional 1! ¡Albioncero! ¡Nacional lo va! ¡No está dando la alegría! 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 ¡Y cuando Nacional estaba en la desesperada! ¡Cada vez más lejos del arco! ¡Fue a sacar Rochette! ¡Le dije no se la pases a Suárez! ¡Estaba solo! ¡Solo! ¡Se la mandó larga! Suárez no solo la aguantó Sino que en el control Cuando la fue a tomar Castro Le cortinó la marca Le cortinó la marca Para que Castro quede solo De frente La abrió para Gigriotti Y en el centro de Gigriotti Un izquierdazo de Suárez Para mandarla contra el palo Apareció Luis nuevamente Para salvar a Nacional en el final Viviste el gol Con pasión tricolor Y de la mano De Lucho Suárez Toda la vuelta Vamos a dar Vení, vení Canta conmigo Que un amigo Vas a encontrar Lo trajo la gente Lo trajo la hinchada El Lucho Suárez Goleador Renato Entramos en zona Suárez Nacional 1 Albion 0 Nacional se está quedando Con la tabla anual esta noche Nacional está quedando Como único puntero del clausura Le saca 12 River A falta de 6 para el final Vamos por el Uruguayo ¡Séptimo! 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 Gracias por ver el video.